Lalalala Lalalalala Hola me llamo Pikachu y presento a mi amigo Hola Soy el vaso del balón Vamos al fútbol Vamos Venga 出a mi balón Ja 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 Pikachu ¡Pikachu! ¡Impastrono! ¡Sí! ¡Soy muy guapo! ¡Me llamaba mi primo! ¡Tengo las con vosotros! ¡Hola! ¡Soy un super oso! ¡Ay! ¡Ay, mira con mí! ¡Qué bueno están los Pokémon! ¡Ay! ¡Mabarracho! ¡Suelta a mi amigo! ¡O te daré una Coca-Cola para que bebas! ¡Uf! ¡No se puede hablar con una Coca-Cola! ¡Yo quiero! ¡Hola oso! ¿Tú qué haces por aquí que no estás en el Polo Norte? Paseando por aquí con mi amigo. Como tienes mi Coca-Cola no me hace falta ir al Polo Norte. ¡Tengo mucha hambre! ¡Voy a comerme un oso! ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro! 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 ¡No! ¡Qué rico estaba! ¡Qué mal! ¡Joder! Pues me he quedado aquí solo. ¿Mara qué hago? No tengo ningún amigo. ¿Dónde estás me he hecho un baile? ¡Teladera! ¡Vaya! ¡Un Telecabi! ¡Hola Telecabi! ¡Hola, Cito! ¿Qué haces? Pues venía paseando. Estaba buscando a mi amigo el Pikachu. ¡Es que alguien se la ha comido! ¡No sé quién ha sido! No has sido tú, ¿no? ¡No! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Bueno, me voy! ¡Que tengo que ir al cole! ¡Adiós! ¡Qué cuernos más grandes tienes, ¿no? ¡Sí! ¡Como tu mamá! ¡Ay! ¡Ves y la vaca! ¡La vaca con cuernos! ¡Echamos una carrera! ¡Vale! ¡Venga! ¡Llevada lista ya! ¡Eso qué es! ¡Ah! ¡Pues no sé! ¿Quién es ahí? Bueno, vamos a dormir. ¡Adiós!